Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Erick y hoy les traigo una gran aventura. Es algo que ya había querido hacer desde hace mucho tiempo, pero no había podido porque no había encontrado a la persona indicada. Es un curso de tiro, en donde nos van a enseñar a manipular un arma, las reglas de seguridad y cómo tirar. Todo esto es bajo instructores expertos, así que no perdamos tiempo amigos y vámonos, porque tenemos que ir hasta el otro lado de la ciudad y aparte me tengo que cambiar. Tengo que ponerme ropa para ir a tirar. Salimos del norte del Estado de México muy temprano para llegar a tiempo, ya que a donde vamos está hasta adelante de Amecameca, un poco cerca del Popocatépetl. Antes de llegar al campo, el cual está un poco escondido, nos adentramos unos cuantos metros en el bosque. Bueno amigos, como pueden ver ya llegamos al campo de tiro. Atrás ya están tirando, se escuchan unos ruidos, son unas personas que llegaron antes que nosotros. Nos acaban de dar a firmar una hoja responsiva, de que nos hacemos responsables si pasa algún daño, claro, pues se manejan armas y bueno, así es esto. Son reglas que mantienen aquí. Nos acaban de dar unas reglas de seguridad, que es mantener el dedo fuera del gatillo en todo momento, para evitar algún riesgo y que si alguien llega a voltear con un arma, todos tirarse al suelo. Así que en unos momentos vamos a empezar con este curso. Nos van a dar bien las reglas de seguridad, cómo manipular un arma y después yo creo que vamos a pasar a tirar. Estamos muy emocionados por estar aquí y empecemos esta aventura. No hay tiempo para nada, puesto que el curso es extenso e inmediatamente el instructor Porfirio Díaz de la escuela Hagananamer Krap Magá, quien también es el organizador de este curso, comenzó a enseñarnos las partes que componen el arma. Las partes de una pistola, el alza, la ventana de expulsión, carro, corredera, punto de mira, gatillo, guardamonte, empuñadura, liberador del cargador y espacio para el cargador. Después nos explicó una de las partes más importantes del curso, las reglas de seguridad, como son al tomar el arma, teníamos que cerciorarnos que estuviera descargada y en dado caso asumir que está cargada hasta que se compruebe lo contrario. Nunca jugar con las armas y algo que siempre nos estuvieron diciendo durante todo el curso, el dedo índice permaneciera fuera del guardamonte. Cada vez que agarremos un arma tenemos que considerar que está cargada aunque no lo esté y hacer todo un procedimiento para cerciorarnos de que no tenga ningún aval en la cámara, que no esté cargada y no esté el cargador. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tomar el arma con el dedo fuera del guardamonte, o sea, que no debe estar en el gatillo, debe estar afuera y siempre apuntando hacia abajo. Nos debemos de hincar en un lugar seguro, ya sea en una esquina que haya jardín, sacar el cargador, jalar tres veces la corredera para cerciorarnos de que no queda ninguna bala en la recámara. Después debemos de poner el pasador del carro y checar palpando y visualizando de que no haya ninguna bala dentro de la ventana de expulsión. También tenemos que meter el dedo en el cargador para checar que no haya cargador. Por si se nos olvidó, lo checamos manualmente. Y por último, jalar el gatillo siempre apuntando hacia abajo. Bueno, pues ya estamos en el stand de tiro y ahorita vamos a poner las siluetas para tirar. Ya nos enseñaron algunas reglas de seguridad que les mencioné hace rato y cómo vamos a respirar para no fallar en el tiro. Bueno, vamos para acá. Acá estamos. Vamos a poner lo que son las siluetas. Ya las traen ahí. Esas son las siluetas. Si alguien le tiene miedo al viernes 13, aquí es el momento de darle en la torre para que no los molesten sus sueños. Y bueno, ahorita los vamos a colgar, nada más vamos a ver con qué. Y en un momento tiramos. Ya empezaron a poner los conos anaranjados. Nadie puede pasar de esos conos. Solamente van a estar ahí las personas que estén tirando con los instructores. Después ponen las siluetas donde se van a tirar. Y ahora sí, a empezar. Bueno, estamos aquí esperando para hacer los primeros tiros. Ahí están practicando. Les están diciendo cómo tirar, si tienen algún problema, se los corrigen. Cada uno con su muñequito al que dispararle, que es como de viernes 13. Entonces, de niño me daba mucha pesadilla. Así que lo voy a deshacer ahorita. Ahora, agarro mi arma con la mano derecha. La empuño bien, dedo fuera del disparador. La empuño bien, la empuño bien. Ahí la empuño, dedo fuera del disparador. Muy bien. Está listo para disparar. Tirador, ¿estás listo? Listo. La composición de disparador. Y de los atrás, excelente. Listo. Cuando listos, fuego, apuntas y disparas. Listo. Alínea bien los granos de mira. Respiración. Esos estuvieron perfectos. Ahí controlaste es bien. Vamos a tener que controlar la respiración. Y que estos, si te das cuenta, son más de este lado. ¿Qué vamos a hacer en este lado? Si tú estuviste perdido aquí y a dónde tiraron, ahora vamos a hacerlo aquí. Para que aquí, estos, queden aquí. Aunque sí, sí se siente mucha adrenalina, de verdad. Sí está. Ay, cañón. No me imagino con la escopeta porque va a ser otro rollo. Pero todo bien. Déjenme decirles que tirar es toda una experiencia. Es muy emocionante. Bueno, después de esto vamos a pasar a tirar con un rifle que tiene una mira de fracotirador. Sí, como pueden ver, hasta allá, hasta allá, hasta el fondo, hay un blanco. Son 30 metros en donde vamos a tirar con este rifle y le tenemos que dar al blanco. Cada vez que le demos al blanco se oye un clink. Así que vamos a escuchar y déjenme decirles que en eso soy muy bueno. No fallé ninguno. Hay muchas personas más tirando que también tomaron el curso y hay mujeres. Y créanme que les encanta tirar. Este curso también lo pueden tomar las mujeres. A mí me agradó mucho que sea un curso mixto. Las mujeres se han desempeñado últimamente en todos los sentidos de nuestra sociedad, en todas las carreras. Es muy padre ver que les guste, que se incorporen. Realmente hacen un papel excelente. Tiran muy bien. Al tercer intento. Al tercer intento. Los instructores que tenemos son de primera, siempre dándonos las especificaciones, diciéndonos cómo tirar. Y en la seguridad, mis respetos. Una compañera no bajó la pistola después de tirar. Los instructores corrieron. La seguridad es impresionante. Siempre estuvieron al 100% con nosotros. Después de esto, nos pasaron a disparar con un rifle de asalto. Este rifle está modificado a balas de 22. Es muy padre tirar con él. La culata se ajusta al tamaño de uno para que tire más cómodo. Todos estuvimos muy contentos y muy emocionados. Porque realmente es muy padre. Es algo que tienen que vivir. Es algo que tienen que sentir. Y claro, lo deben de hacer bajo la supervisión de expertos. Bueno, pues ahora sí viene lo bueno. Vamos a disparar con la escopeta. Ya nos den una demostración. Y bueno, aquí está otra persona que va a tirar con la escopeta. Y vamos a ver si sí es cierto que me queda el hombro morado como lo predije el próximo. Ese trueno fue de la escopeta. Oh, Dios. Pues vamos a ver, vamos a tirar ahorita a ver cómo nos va. A mí no me llamaba mucho la atención tirar con una escopeta. No, 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 no. Mañana voy a amanecer con el hombro morado. No, no es cierto. Y aquí tenemos la cámara lenta para que vean lo que es el retroceso de esta arma. No es cualquier cosa. Como vieron ahí me aventó todo el brazo. Y aquí tenemos otro tiro. Y vamos a ver cómo parece gelatina mi brazo. Impresionantemente me avienta todo el cuerpo hacia atrás. Pero realmente la potencia que tienen estas armas. Híjole. La adrenalina se dispara hasta arriba. Y nos hace sentir. Yo creo que como Rambo. O no sé, Terminator. Terminator es el que usaba este tipo de armas. Y bueno amigos, así hemos llegado al final de este video. Quien quiera tomar esta práctica de tiro, les voy a dejar los datos del instructor Porfirio Díaz aquí abajo. Quien quiera suscribirse a mi canal, ya saben, ahí está, suscribirse. Púchenle. Espero haberles dejado algo de aprendizaje. Espero que se hayan divertido. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.